A Kobe Bryant, he aquí mi reportaje. Las muestras de admiración y respeto siguen inundando la explanada de California, donde el gigantesco lugar no para de recibir muestras de cariño de los fans hacia su gran ídolo, Kobe Bryant. Flores, veladoras, jarditas, posters y camisetas han inundado este recinto. Zaire Carrillo, fan de Hueso Colorado, bautizó a su hija con el mismo nombre de Giana en honor a Kobe. Miguel López elaboró un dibujo en honor a su gran ídolo y todavía no puede asimilar lo sucedido. Es una noticia muy triste que estremece al mundo del deporte. Noelle Cameron conoció a Kobe Bryant hace 20 años cuando su ídolo vio la historia del accidente que la dejó postrada en una silla de ruedas y truncó su sueño de convertirse en basquetbolista. Fue ahí cuando Black Mapa le invitó a un juego y le regaló los telis que usó en el partido y otros artículos de memorabilia. Pero sobre todo, le regaló las ganas de mi vida. Aún se te amo cuando lo... Bueno, el punto más bajo de mi vida, porque todavía no estaba acostumbrada a manejar la silla de ruedas. Y fue increíble tener a alguien que me escuchó y motivó, que me enseñó que nunca debes rendirte. Ahora Noelle, que ya es mamá de tres hijos, recuerda con amor al hombre que transformó su vida. Kobe ha inspirado a muchas generaciones y hasta artistas como Bad Bunny, quien acaba de escribirle una canción en memoria de la trágica muerte de Kobe y su hija Diana. Nos enseñaste que el número 13 no es de mala suerte y que los fracasos pueden hacernos más fuertes. En nuestras calles angelinas siguen apareciendo murales en honor a nuestro Black Mapa. Una de las obras que más ha llamado la atención es la del artista Artun, quien inmortalizó con este mural a Kobe y a su hija. Pero este no es el único. En distintos puntos de la ciudad...